barbarie de este tipo, porque esto es traumante, horrible, como una pesadilla sin fin. Y que Dios me los cuide, me los guarde y me los cubra con su manto santo y su luz de amor universal. Hola mi linda gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien con la voluntad de Dios, porque como es conocimiento de todos ustedes, la situación que estamos pasando aquí en el país es un tipo armagedón, algo que jamás me imaginaba que iba a pasar, de verdad que es algo catastrófico, terriblemente desagradable, y que nuestro país, mi bello Ecuador, está en boca de todo el mundo. Imagínense cuánta tragedia ha pasado por la inseguridad que existe en el país. Yo espero en Dios y que también de eso se trate este video, que me ayuden en oración por mi país, que está pasando esta tragedia tan terrible, esperando que Dios ilumine al presidente de aquí del Ecuador para que guíe sus pasos con firmeza, como tiene que ser, con rectitud, equidad. El presidente ha tomado la decisión de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a resguardar al país en las ciudades más grandes, y espero que en todo el Ecuador, que venga ayuda, ojalá internacional, para que se termine esto terrible que estamos pasando, que parece una película de terror. Entonces yo sé que esto no está fuera de control, que el presidente, gracias a Dios, está tomando las riendas de toda esta situación, como lo ha dicho desde el principio, y que todo va a terminar bien como debe de ser, aunque obviamente esto va a tener unas partecitas bastante feitas, pero no hay otra manera de sanear el país, sino que ya no le queda de otra al presidente. La vida de estas personas de este canal estuvieron en peligro, imagínense ustedes tanto, por un lado explotaban los coches bomba en una ciudad, se oía en otro lado que mataron a personas uniformadas, imagínense ustedes, eso era una película terrible de terror, nada atractivo. Bueno, pero yo espero en Dios que esta situación se mejore, gracias a Dios, para las personas que me vayan a preguntar cómo están mis familiares, están bien, pero yo quisiera que todo el Ecuador, en algún momento como lo fue antes, que era un país tan sano, tan saludable. Mis hijas también estaban angustiadas y desesperadas porque no sabían cómo estábamos nosotros, mi mami también desesperada porque no sabía también cómo estábamos nosotros, y yo, imagínense, ellos lejísimos, entonces nos pusimos en contacto, y gracias a Dios está todo bien, mis familias también, mis hijitas, mis padres, mis hermanos, con la voluntad y la gracia divina de mi Dios, su gran amor y misericordia hacia nosotros, todos están bien, espero que esto termine en santa paz a nivel nacional y que venga ayuda, como dije anteriormente, internacional, porque necesitamos apoyo, por favor, que nos ayuden para que se termine este terror que existe dentro del país. También estuve información acerca del lugar donde yo vivía, allá del cantón del Guayas, un cantón de allá del Guayas, donde vivíamos, de donde salí huyendo, que ha habido una balacera cual nunca ha habido antes, que ha sido terrible, y me decían, qué bueno que salió de aquí, como que ustedes adivinaron y salieron de aquí, porque esto está horrible, y como es conocimiento de todas las personas que han visto las noticias de aquí, de Ecuador, que esto parecía un batallón de fusilamiento horrible, no había paz en las ciudades más grandes, a donde más se pensaba que iba a haber paz, que eran parte de la sierra como la capital de aquí del país. Hubo barbarios en las ciudades como Quevedo, y pasando de coles a nabo, miren, el viper se amigó con una perrita que han dejado botada aquí en la vecindad, y ahora se amigó, la perrita está bien cuidadita y todo, sino que ellos, no sé por qué dejaron la perrita, será que no quisiste con ellos, está acostumbrada aquí, se ha hecho amiga del viper, y miren nada más, cosa que la cabecita del viper entra en el hocico de la perrita, y esta perrita todavía es cachorrita, imagínense, mucho mayor que el viper, porque el viper tiene más de dos años, y mírenlos como juguetean, bueno, después de un rato amargo, por lo menos distraerme con estos animalitos, que a uno le dan, le dan tanta alegría de verlos felices, que ellos no tienen ni idea de lo que puede estar pasando, la mentalidad de ellos está sana, sin traumas todavía, porque no tienen conocimiento de todos los desastres, bueno, así es mis amigas, mis amigos, yo les pido, en el amor de Dios, que nos ayuden con oraciones por nuestro país, que está pasando por situación bien fea, desastrosa, y no sé, algo más que comentarles en otro video, creo que por el momento es todo lo que les puedo informar, y cómo está la situación con mi familia, con mi persona, bueno, mis amigas, nos veremos muy pronto, con otro contenido, con otra novedad que les tengo por allí, así que estén pendientes de los videos, espero que todo salga con felicidad aquí en el país, y que mis hermanos ecuatorianos aquí en el país, también que estén a salvo, y que ya no estén sufriendo más barbarie de este tipo, porque esto es traumante, horrible, como una pesadilla sin fin, y que Dios me los cuide, me los guarde, y me los cubra con su manto santo, y su luz de amor universal, nos veremos muy pronto con otro video, chao, chao, se les quiere mucho, bendiciones.